Santa Marta, hoy en tus 497 años, quiero desearte un feliz cumpleaños. Tus playas, tus ríos, tus montañas, tu vente, hacen que me enamore más de ti. ¡Feliz cumpleaños, Santa Marta! Como la tierra, la lluvia, como el mar, el pedacío, hace pero tu regreso a la tierra de los ríos. Pongo una fraga en mi miedo, si navego en tu mirada, pongo alerta en mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de luz.